¡Suscríbete al canal! Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro me cura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro me cura Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Cuando dos almas se quieren Por más que se aleje No se podrán nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos Reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llévales flores Llévales flores Muchas gardenias Y un rosal Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Si ves al campo donde los muertos Reposan ya Busca mi tumba Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás Llévales flores Muchas gardenias Y un rosal Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Sentirte pronto amanecer Con una inmensa claridad Dejar atrás lo que era gris Para descubrir Para descubrir Lo que es verdad Poder vivir la realidad Sin el ayer O el que dirán Todas esas cosas Que pensamos Sin pensar Eso es del amor El despertar Abrir los ojos Y soñar Que tienes todo Para amar Sentir que te habla El corazón Y que puedes dar Felicidad Mirar al mundo Con bondad Poder llorar Y suspirar Todas esas cosas Todas esas cosas Que nos pasan Sin sentir Eso es en la vida El despertar Querer bailar Querer cantar Querer la vida Y sonreír Tener un cielo Lleno de ilusión Y poner tu amor Y poner tu amor En un altar Poder vivir Poder vivir la realidad Sin el ayer Ni el que dirán Todas esas cosas Que pensamos Sin pensar Eso es del amor El despertar Mi vida Eso es del amor El despertar El despertar El despertar El despertar El despertar En un altar Siempre En un altar � Quédate conmigo esta noche, te invito una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas. Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella. Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena. Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más. El que gane, desdapa la champaña, si queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar. Desde aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos. Ayer yo le pedí, esta noche vinieras que conmigo estuvieras y dices así. Al buen lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor. Hoy le pedí por ti, que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Desde aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos. Ayer yo le pedí, esta noche vinieras que conmigo estuvieras y dijeras así. Al buen lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor. Hoy le pedí por ti, hoy le pedí por ti, que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Al buen lucero, al buen lucero, al buen lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor. Hoy le pedí por ti, que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Hoy le pedí por ti, hoy le pedí por ti, que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Desde aquel lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos. Hoy le pedí por ti, que a ti se te realicen los deseos, que a ti se realicen los deseos se te realicen los deseos. Que a ti se te realiza los deseos que pediste y que seas feliz Gracias por ver el video